¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor, como siempre, como ya vieron en el título, sí, no estoy mintiendo, no tengo aquí la RTX en estos momentos en mis manos, pero sí chicos, el día de mañana estaré en Guayaquil, en el computrón de la Kennedy, más o menos, frente al Hilton Colón, estaré ahí presente, haciéndolo unboxing y revisado de la RTX 3080, la primera en el país, sí, fui el elegido, y pues NVIDIA y Computrón quisieron que, bueno, NVIDIA, Computrón y ASUS, hicieron que yo fuera el primero en visualizar esto y en mostrárselo a ustedes, así que chicos, os espero el día de mañana quienes puedan ir presencialmente en el local de Computrón de la Kennedy, frente al Hilton Colón, en Guayaquil, y a los que no, pues los espero por las redes sociales de Computrón, donde estaremos en directo, mostrando esta preciosidad, la primera de Ecuador, la RTX 3080, que wow, tendré mucho poder en mis manos, y el día de mañana lo podrán ver también ustedes, junto a mí, así que los espero por ahí, conmigo será hasta la próxima, si les ha gustado este video, dejen por aquí su like, suscríbanse si son nuevos, y no olviden seguirme en mis redes sociales, que estarán por aquí abajo, en la descripción, conmigo será hasta la próxima, me despido, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!